Las acciones de Richard Chase, también conocido como el vampiro de Sacramento, porque tomaba la sangre de sus víctimas, fueron realmente grotescas e inhumanas. Pero era un hombre diagnosticado como esquizofrénico o paranoico. Esta enfermedad se intentó tratar en varias ocasiones, pero nunca se tomaron sus acciones en serio, hasta que fue demasiado tarde. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Y Así Les Mató. Como siempre, yo soy su host, Emy, y si están disfrutando los episodios, los invito a ir a probar mi Patreon. Subo dos episodios extras al mes y hay más de 40 episodios que pueden escuchar en este momento si se suscriben. Cuesta 3 dólares mensuales. Para el mes de agosto estoy investigando el caso de la familia Hargan y acabo de terminar la tercera parte de O.J. Simpson, entonces pueden escuchar los tres episodios de O.J. Simpson ahí. Así que no se lo pierdan y espero ver a más de ustedes ahí. Trigger warning del episodio de hoy. Hay muchos temas fuertes. Hay canibalismo, necrofilia, asesinato de menores y tortura animal. Como siempre, si creen que alguno de estos temas los va a impactar de manera negativa, los veo en la próxima semana. Y para los que se quedan, vamos a empezar. Richard Chase nació el 23 de mayo de 1950 en Sacramento, California. Y desde chiquito sus papás supieron que no era un niño normal. Para todos nosotros que hemos consumido mucho contenido de crimen, seguro van a reconocer cuando les diga que tenía los tres comportamientos de la triada de McDonald. Para los que no sepan de qué estoy hablando, la triada de McDonald dice que los niños y las niñas que tienen estos comportamientos son más probables de que de grandes tengan actitudes homicidas y cometan algún tipo de crimen violento, incluyendo abuso sexual. Los tres comportamientos son empezar incendios, crueldad animal y hacerse bebé en la cama después de los cinco años. Y esa teoría mucho tiempo fue bastante aceptada y a veces hasta se tomaba como ley. Hoy, ya varios expertos dicen que estos comportamientos no son tan indicativos como antes se pensaban. Y más que eso, muchos asesinos seriales no muestran ninguno de estos en su infancia y siguen siendo asesinos y personas muy peligrosas. Sin embargo, Chase exhibió los tres. De hecho, la primera vez que sus papás los sacaron de la casa fue porque mató al perro de la familia. Pero además de sus comportamientos, Chase pasó mucho tiempo de su infancia y adolescencia en instituciones mentales en las que lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoica. Y creo que este es un buen caso para debatir un tema bastante difícil, porque este hombre estaba enfermo. Claramente, como él veía el mundo, no era la realidad. Tenía una enfermedad diagnosticada que lo llevó a cometer muchos de estos crímenes. Y creo que si se los pongo así, la mayoría de las personas dirían que obviamente se merecía estar en un hospital psiquiátrico para criminales después de su juicio. Porque se supone que es el lugar designado para gente violenta que no tiene un concepto real de sus acciones y que tienen una enfermedad, como era el caso de Chase. Pero las acciones de Chase son verdaderamente grotescas. Y creo que este es un caso en el que nos podemos preguntar hasta dónde movemos la raya o hasta dónde empezamos a ignorar esta parte de una enfermedad diagnosticada a favor de que el castigo sea más grave, porque sus acciones son algo que nos choqueó a nosotros como ciudadanos. Se me hace muy interesante cómo podemos cambiar nuestras creencias dependiendo de qué tanto nos muevas ciertas acciones o ciertas historias, ¿no? O sea, hasta qué punto justo llega nuestra empatía, ¿no? En dónde ponemos esa raya, en dónde ponemos ese límite en el que decimos, bueno, hasta aquí se merece mi empatía y fuera de aquí ya no. Si es que la tienen, ¿no? Porque puede ser que sean personas que tienen siempre empatía y sepan separar esas dos cosas, pero hay gente que no. Y justo yo creo que es muy fácil cuando lo estamos hablando ahorita y me gustaría como que se planteen esa pregunta ahorita y que se la planteen al final del episodio a ver si algo cambió. Nada más como experimento. Acuérdense que si quieren debatir algo está el grupo de Facebook o se pueden unir al Patreon gratis, no tienen que pagar. Si quieren escuchar los episodios sí tienen que pagar, pero se pueden unir gratis y pues tienen un chat abierto conmigo y con toda la comunidad de ahí. Así que pues también ahí podemos debatir esto. Pero bueno, a sus 21 años empezó a cazar animales salvajes que torturaba y se comía. La razón por la que empezó a consumir animales y eventualmente seres humanos fue porque en su enfermedad se le desarrolló un aspecto como hipocondriaco y en múltiples ocasiones fue con doctores y les decía que alguien le robó una arteria o que se le paró el corazón o que su sangre se estaba convirtiendo en polvo. Y en su locura, él pensó que la manera en la que se podía curar al menos temporalmente era consumiendo sangre y órganos de otros seres vivos para reemplazar lo que a él le estaba fallando. Pero obviamente esto fuera de que no tenía sentido, tampoco era seguro. Y en 1976 lo hospitalizaron por envenenamiento de la sangre después de que se inyectó sangre de un conejo que mató. Y lo volvieron a internar en un hospital psiquiátrico en el que poco tiempo después lo encontraron en su cuarto chupándole la sangre a un pajarito que logró cachar y matar. A pesar de esos comportamientos tan preocupantes que en mi opinión eran focos rojos de lo que iba a venir después. Lo medicaron y lo dieron de alta. Inmediatamente después de que salió, compró animales y mascotas y siguió consumiendo su sangre y sus órganos. Y un año después del incidente con el conejo lo encontraron en un campo en Lake Tahoe completamente encuadrado cubierto de la sangre de una vaca. Y aunque este incidente quedó registrado no se tomó ningún tipo de acción en su contra. Y más tarde, ese mismo año, cometió su primer asesinato. El 29 de diciembre de 1977 Ambrose Griffin salió de su casa para ayudarle a su esposa a meter las bolsas del súper a la casa. Era un día común y corriente. Estaban en la seguridad de su casa. Y su esposa de repente escuchó dos disparos. Pero en ese momento no tenía ni idea de lo que había escuchado de qué había pasado hasta que salió y vio a su esposo en el piso con dos heridas de bala que ocasionaron su muerte. Chase, sin tener ningún tipo de conexión a la familia Griffin, estaba estacionado del otro lado de la calle de la casa. Cuando de la nada sacó su pistola calibre 22 y le disparaba a Griffin y luego se fugó. Ni siquiera se bajó de su coche. Al principio de la investigación, los detectives tenían varias pistas. Mucha gente llamó a la comisaría diciendo que vieron a individuos o coches sospechosos por el área, pero ninguna de estas pistas los llevó al responsable. Y eventualmente se quedaron sin avenidas que explorar. Y no les quedó nada más que esperar nueva información. Este fue el asesinato de Chase más impersonal. Los siguientes crímenes van a ser más grotescos y violentos. Empezando por el asesinato de Teresa Wallin el 23 de enero de 1978. A las 6 de la tarde ese día, David Wallin regresó a su casa después de un día pesado de trabajo. Se supone que iba a llegar más temprano, pero en el camino se le descompuso el coche y se retrasó. Inmediatamente cuando entró a su casa, varias cosas le llamaron la atención. Había música a todo volumen, pero todas las luces estaban apagadas. Luego vio una bolsa de basura en medio del pasillo y vio alrededor manchas oscuras que en ese momento pensó eran aceite. Y en la entrada del cuarto la vio. Su esposa de 22 años que tenía 3 meses de embarazo, muerta en el piso. Lo que pasó fue que ese día Chase la vio en un centro comercial y por alguna razón decidió seguirla a su casa. Teresa estaba por sacar la basura cuando Chase la sorprendió y le disparó tres veces. Una en la mano porque se intentó defender, otra en el cuello y la tercera en la cabeza. Después de esto violó el cuerpo de Teresa y usó uno de los cuchillos de la cocina para literalmente destriparla. Le sacó varios órganos y llenó una cubeta de sangre que se llevó al baño y usó para embarrarse en el cuerpo y en todas las paredes. Luego sacó un bote de yogur de la bolsa de basura y la llenó de sangre que se tomó. Pero esto no fue todo. Después de hacer esto, salió al jardín y recogió el experimento del perro de los Wallin y lo metió en la boca y garganta del cuerpo de Teresa. Y luego se fue de la casa. La policía no tenía muchas pistas. Sabían que había sido una pistola calibre 22 y que claramente el hombre que estaban buscando no era un asesino normal y pidieron que el FBI se involucrara para ayudarles a hacer un perfil. Pero en lo que eso estaba, no tenían nada de evidencia para llegar a su identidad. Mientras tanto, Chase seguía comprando mascotas que mataba y consumía en su cabeza para temporalmente aliviar sus condiciones médicas. Pero los animales ya no fueron suficientes. Y cuatro días después del asesinato de Teresa, cometió sus últimos cuatro asesinatos. El 27 de enero, Chase entró a la casa de los Miroth, por la parte de atrás. Adentro estaban Evelyn Miroth, de 38 años, su hijo Jason, de 6 años, su sobrino David, de un año al que estaba cuidando, y Dan Meredith, un amigo de Evelyn, de 51 años. Según los reportes del FBI, Chase entró a la casa y le disparó a Evelyn, Jason y David. Y en algún punto, Dan entró a la casa y le disparó en la cabeza. Se cree que en algún punto, una amistad de Jason tocó en la puerta de la casa porque tenían planeado jugar juntos. Y esa interrupción fue con la que Chase decidió irse de la escena del crimen. Eventualmente, los vecinos se preocuparon lo suficiente como para llamar a las autoridades y lo que encontraron y no encontraron dentro los iba a perseguir en sus pesadillas por muchos años. A Dan lo encontraron en el pasillo. En el cuarto, al lado de la cama, encontraron el cuerpecito de Jason. Y en la cama, encontraron a Evelyn. Después de matarla, violó su cadáver mientras le chupaba la sangre de las diferentes cortadas que le hizo en el cuerpo. Luego, sodomizó su cuerpo con un cuchillo. La cuchilló el útero y la destripó. Por las marcas redondas de sangre que observaron en la alfombra, creen que usó recipientes para tomar sangre como lo hizo en el asesinato de Teresa. Pero esta escena no fue lo único. La cuna en la que normalmente dejaban a David estaba llena de sangre y había una almohada con un hoyo consistente con lo que dejaría una bala. Pero su cuerpecito no estaba en ningún lado. No fue hasta que registraron el departamento de Chase que encontraron lo que quedaba del pequeño David. Lo que Chase hizo con ese bebecito está muy fuerte de escuchar por si se quieren saltar unos minutos. Primero llevó el cuerpo al baño de la casa, aparentemente no pudiendo esperar a experimentar. Ahí le abrió la cabeza y se comió partes de su cerebro. Y no sé exactamente qué más hubiera hecho en esa casa si no hubiera sido porque fue interrumpido con el timbre. Pero claramente tenía más planes porque cuando decidió fugarse de la escena del crimen se llevó el cuerpo de David en sus brazos. Ahora, cuando la policía empezó a investigar este crimen todavía no sabían a quién estaban buscando. Pero sabían que este crimen probablemente lo había perpetrado la misma persona que fue el responsable del asesinato de Teresa Wallin. Porque las balas eran del mismo calibre y lo que se le hizo a Teresa y a Evelyn eran muy similar. Y aunque tenían ADN en las dos escenas no tenían la tecnología en ese momento para analizar ese tipo de evidencia y otra vez se quedaron sin muchas pistas. Hasta que una mujer que fue a la misma preparatoria que Chase se lo encontró y tuvo una interacción tan extraña con él que decidió llamarle a la policía. Pero lo que a ellos realmente les llamó la atención fue que reportó que tenían manchas en la sudadera alrededor del cuello que parecían ser de sangre. Y además, cuando empezaron a investigar quién era este individuo era el match perfecto a todo lo que les había dicho el FBI del perfil del asesino en el caso de Teresa Wallin. Y cuando entraron a su vivienda encontraron toda la evidencia que necesitaban. No solo para vincularlo al proceso pero para pedir la pena de muerte. Y en la vivienda encontraron varias licuadoras llenas de sangre varios órganos en el congelador aunque no me quedó claro si eran humanos o animal y el cuerpo modificado de David. Obviamente la defensa obvia era su falta de sanidad. No sé exactamente por qué no aceptaron el diagnóstico de esquizofrenia no sé si fue porque querían que sufriera la pena de muerte por sus crímenes o porque no le creían porque sí entiendo que entre más regresamos en la historia menos conocimiento y aceptación de enfermedades psicológicas vamos a encontrar. Y en este caso, por ejemplo se testificó que de adolescente Chase consumió muchas drogas y se hizo el argumento de que esto fue lo que le desarrolló esa violencia aparentemente insaciable y puede ser que esto haya convencido al juez de que era responsable de sus acciones la verdad no lo sé pero al final del día le dieron la pena de muerte. Esta fue una decisión que Chase apeló desde la cárcel mandó una carta que si la quieren leer completa la voy a dejar en las notas del episodio pero es una carta loquísima en la que dice que los aliens lo visitan y junto con el gobierno lo envenenaron toda su vida y mencionó que de chiquito su mamá era la que lo envenenó o lo envenenaba. Y creo que no podemos cerrar el caso sin hablar del odio obvio que le tenía a las mujeres. Que puede que venga de que él pensaba que su mamá lo envenenaba y puede que si profundizamos un poco más en ese tema puede que de chiquito haya sido víctima de algún tipo de abuso por parte de su mamá y que como tiene esta enfermedad de grande no lo pudo comunicar de manera correcta y su manera de comunicarlo fue a mi mamá me envenenaba de chiquito. No sabemos también puede ser que su mamá nunca haya sido abusiva con él de ningún tipo no sabemos simplemente pero si es claro que la atención especial que le dio a sus víctimas mujeres nos muestra que con ellas sí obviamente era mucho más violento pero no nada más eso también la manera en la que las atacaba el ataque hasta esas mujeres era mucho más personal. No sorprendentemente rechazaron su apelación y el 26 de diciembre de 1980 se suicidó en el penal San Cuente y así se acaba esta historia. ¿Qué opinan de este caso? ¿Qué castigo a ustedes se les hubiera hecho justo para Chase? ¿Creen que estuvo bien ignorar su enfermedad? ¿Creen que eso no es justicia? ¿Creen que por eso existen los hospitales? ¿Creen que Chance hubo una falla desde mucho antes con el sistema en el que claramente era violento porque abusaba de los animales y mataba animales y nunca se tomó tan en serio su enfermedad? ¿Qué creen? Me gustaría saber. Muchas gracias por escuchar este episodio de Y así les mató. Para los que me están escuchando en YouTube ya sé que no me vieron en este episodio es porque estoy de viaje. Espero que de todas formas lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bye.